Fíjese que la empresa española Merco acaba de presentar un ranking de reputación, también todo ya ven en el contexto del COVID-19, qué están haciendo las compañías globales para en medio de esta crisis sanitaria, pues no ver afectado sus principales estrategias, retos en términos de reputación. Saludamos con mucho gusto a Itzel Torres, ella es directora general de Merco en México. Itzel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Platícanos antes que nada qué es Merco y ya después si quieres entramos a lo que es el ranking. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros somos un monitor empresarial de reputación corporativa, como lo dicen sus letras, sus iniciales. ¿Y a qué nos dedicamos? A diagnosticar la reputación. Somos una herramienta de gestión para que las empresas puedan más bien utilizar bien su reputación. Llevamos 20 años haciéndolo, como tú dices, nacimos en España y llevamos 8 años aquí en México trabajando en pro de la reputación de las empresas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Obtener las percepciones de diferentes públicos de interés, ya que la reputación para nosotros se basa en dos grandes pilarios. Uno, que es la percepción de todos los grupos de interés que son afectados directamente o indirectamente por las acciones de las empresas. Y otro, el cumplimiento de las expectativas de esos públicos por parte de las empresas, es decir, su comportamiento corporativo. En pocas palabras, es la relación entre lo que tú dices, lo que tú haces y perciben de ti. Itzel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Itzel, de acuerdo a este estudio que acaban de levantar, esta nueva edición por parte de Merco, ¿cuáles son las empresas mexicanas con mejor reputación en estos momentos? Hola, ¿qué tal Rogelio? Pues mira, te cuento, nosotros el día miércoles estuvimos anunciando nuestros resultados. Este proceso que anunciamos nos llevó 5 meses de estudio, 5 meses de campo y en el top 10, bueno, más bien en el top 5 podemos encontrar en el número 1 a Grupo Bimbo, en el número 2 a Grupo Modelo, en el número 3 a Walmart, en el número 4 a Google y en el número 5 a Nestlé. Estos son el top 5 de este año que salió de acuerdo a la metodología multistakeholder que nosotros utilizamos para diagnosticar la reputación. Pero luego también hicimos una especial este año debido a la contingencia y a la crisis en la que estamos todos inmersos y atravesando sobre el COVID-19 y queríamos entender cuáles eran las empresas que tuvieron mejor responsabilidad social y comportamiento ante, repito, la crisis. Aquí tomamos tres públicos en específico, uno fueron directivos de grandes empresas, dos los stakeholders o diferentes públicos de interés como antes les mencionaba y tres, el consumidor en general. Este estudio fue solamente por esta ocasión por el tema del COVID y pues nos dio también algunas empresas en coincidencia al top 5 que les acabo de mencionar como Grupo Modelo y como Walmart, igual que el Grupo Bimbo. Pero también se sumaron algunas otras como por ejemplo Natura, como Nissan, Cinepolis y Citibank. Entonces fue muy interesante ver los resultados de este año porque queriendo no, la crisis sí afectó, sí afectó en estas mediciones, aunque en el estricto sentido no deberían de haber afectado ya que la reputación debe ser siempre estable en crisis o no. Oye, Itzel, ¿qué fue lo que se evaluó, digamos, cuáles fueron los factores, los elementos que consideró Merco en esta última encuesta de reputación de cara a los efectos del COVID? Ok, ante lo de los efectos del COVID, lo único que nosotros preguntamos fue en específico cuáles eran las empresas que para ellos habían tenido un mejor comportamiento corporativo ante la crisis. Fue una pregunta muy, muy concreta que nosotros agregamos. Yo te quiero contar que entre los expertos que nosotros nos acercamos a preguntarles, tenemos analistas financieros, periodistas de la información económica, gobierno, las ONG, los sindicatos, las acciones de consumidores, los catedráticos del área de empresa y social media manager. Entonces ellos nos dieron esta, muy puntualmente nos contestaron sobre las tres empresas que ellos creían que habían tenido este mejor comportamiento. Y luego nosotros lo redujimos, más bien lo ampliamos a cinco, ¿no? De acuerdo a todas las percepciones que nos dieron. Luego también para los consumidores la pregunta era un poquito diferente. Nosotros les pedíamos que identificaran ante tres opciones que les poníamos, que ahora se las comento. Una es, ¿ha mejorado la opinión que tengo de la empresa? La otra era, ¿la opinión que tengo de la empresa es la misma? Y la tercera era, ¿la opinión que tengo de la empresa ha empeorado? Y les pedíamos que contestaran esas simples tres preguntas y salió lo que te acabo de comentar, las cinco empresas con la mejor responsabilidad en crisis de COVID. Realmente fue muy directa esta pregunta, porque cuando nosotros evaluamos reputación, nos basamos en muchos ejes, en muchas dimensiones. Sin embargo, queríamos entender muy concretamente el tema de COVID, ¿no? Exactamente, Itzel. Y por su experiencia, por el análisis que llevan en este monitor empresarial, ¿qué tan fácil es construir una reputación robusta para una empresa grande, para una empresa global, o qué tan complicado? Parece que tenemos problemas con la comunicación con Itzel Torres, directora general de Merco México. Como lo comentaba ella, pues, a partir de este tema como el COVID, han tenido que realizar estudios especiales sobre el manejo que muchas empresas han dado a los temas de responsabilidad social. Pues ya estamos de regreso. Seguramente la lluvia que está ahorita teniendo la ciudad de México, seguramente. Sí, preguntaba Itzel sobre cómo construir una buena reputación para las empresas mexicanas y esto, pues, les sirva de activo, sobre todo cuando están buscando participar en mercados del exterior. Claro que sí, mira, pues la reputación es algo que para bien o para mal todos tenemos a través del tiempo o que hemos construido a través del tiempo. Es muy difícil perder tu reputación de la noche a la mañana. Tendrías que ser o tener un comportamiento drástico muy, muy malo que afecte a que la pierna. Al igual que también para ganarla es difícil, es un tema de tiempo y de congruencia. Primero, lo básico, como te decía al inicio, tienes que ser coherente entre lo que tú estás haciendo en tus acciones y tu comportamiento corporativo, entre lo que estás transmitiendo y que así sea percibido. Hay muchos errores muy básicos que cometen las empresas. Es igual de malo que tú digas algo que no estás haciendo a que hagas algo y no lo comuniques. Entonces, primero hay que encontrar esa coherencia en estos tres factores. Una vez que tienes esta coherencia en estos tres factores, hay que voltar a ver a muchas áreas de la empresa, porque muchas veces creen que los temas de reputación corporativa solamente es comunicación y solamente se trata de transmitir mensajes. Se trata de que hacia adentro de tu corporación tengas fortalecido diferentes dimensiones como la económica, la estratégica, la parte de la dirección y la gestión, un buen comportamiento ético, el talento, la parte comercial, la parte social y medioambiental, una buena comunicación de la parte del gobierno corporativo y además factores como la innovación y la presencia internacional. Pero también hay que tener una buena relación con tus stakeholders. Cada empresa, de acuerdo a su sector, va a tener diferentes prioridades en sus stakeholders. Hay que identificar cuáles son los principales para ti, priorizar. Claro que si eres una empresa que tiene capacidad para invertir en todas las áreas, pues qué bueno, pero si no, tienes que priorizar para tomar las decisiones más acertadas. Y sobre todo, diagnosticarse. También pasó un error muy seguido, es que las empresas intentan replicar acciones de los competidores o de alguna otra empresa que no van alineadas a su mismo comportamiento o a su estructura. O sea, tienes que entender dónde estás, dónde te encuentras, hacia dónde quieres ir y además si tienes la capacidad de implementar esas nuevas acciones para que las puedas llevar a cabo. No nos sirve de nada que hagas un plan muy, muy grande que al final ni siquiera lo vas a poder repitar. Y pues hay algunas cosas muy importantes que hoy en día nos hemos dado cuenta. Yo te puedo decir que al inicio, hace muchos años, cuando empezábamos a medir la reputación, los factores más importantes que determinaban la reputación de una empresa eran la parte económica y la parte del producto. Se enfocaba muchísimo en eso. Hoy en día, pues un producto y un servicio, cualquiera te lo puede copiar. Al día siguiente puede ser totalmente replicable. ¿Cuáles son las dimensiones que ahora pesan más en temas de reputación? Uno, la parte de responsabilidad social, que ya debe tomar parte de tu negocio, debe estar inmenso en tu negocio y que va más allá de acciones de sinantropía, sino que es un tema de responsabilidad con la comunidad y la sociedad en la cual la empresa está inmersa. Y también uno de los factores también muy importantes y que hacia el futuro están en tendencia es el cuidado de tu talento. El cuidado de todas las personas que trabajan contigo día a día y el procurar que toda la parte de la reputación primero la cuides de adentro y luego hacia afuera. A ver si creemos como corporación que solamente socia afuera. Pues te apreciamos este tiempo, Itzel Torres, directora general de MERCO en México. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Gracias a ustedes, es un gusto haber estado con ustedes y pues buena tarde para todo el público. Gracias, igualmente. Gracias.